Hola amigos, ¿qué tal? El premier Vicente Ceballos aseguró que es difícil saber cuánto más se podría prorrogar la cuarentena. Además sostuvo que la decisión de prorrogar la cuarentena está relacionada a los informes científicos que emite el equipo que asesora al Ministerio de Salud. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El primer ministro Vicente Ceballos comentó esta mañana que una probable extensión de la cuarentena, disposición del gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus COVID-19 en el país hasta el próximo 30 de junio, está sujeto a informes científicos. Es difícil poder cuantificar en un periodo de tiempo específico cuánto más se podría prorrogar o no. Esto tiene que estar sujeto necesariamente a informes científicos que tiene que emitir oportunamente el equipo que acompaña al Ministerio de Salud. Respecto a que el país habría llegado a una meseta de casos positivos de COVID-19, el premier indicó que estamos en un descenso gradual. Estamos en esa perspectiva, cuánto quisiéramos que esto se acuda prontamente a un descenso sustantivo, sin embargo es un descenso gradual y es la lógica de esta enfermedad, es impredecible, inadvertible y de una u otra manera hacemos nuestro mejor esfuerzo como gobierno. En otro momento, Ceballos se refirió sobre la fase 2 de la reactivación económica en el país prevista a iniciar en junio y precisó que las actividades que se desarrollarán en ese periodo están pendientes de ser aprobadas. Esto todavía está pendiente de ser aprobado en el Consejo de Ministros, hay una propuesta trabajada especialmente por los ministerios del sector producción, el día lunes debemos tener el Consejo de Ministros para darle su aprobación. Consultado sobre la poca presencia de militares y policías en las calles, Ceballos explicó que no se ha reducido el personal, sino que están realizando campañas en distintos sectores, como en los mercados, donde se toman pruebas rápidas para descartar el COVID-19. En distintos sectores, primero fue en el tema de mercados, por ejemplo, el día de ayer y más de la mañana se ha focalizado en el tema de verificación del transporte pesado, transporte de carga, es decir, el personal militar está acompañado del personal policial, pero quizás en algunos lados se perciba cierta ausencia, lo que pasa es que está siendo focalizada su presencia en el país. ¿El refuerzo se mantiene, ministro? ¿Hay refuerzo? ¿Es notorio la presencia? A pesar de que hay focalizado, justamente la población solicita eso, ¿no? Mayor presencia porque no se les ve. Mire, han sido días, además estamos más allá de 70 días y hay una presencia permanente de las fuerzas públicas, tanto policiales como militares en las calles, no solamente de Lima, sino de todo el país. El premier Vicente Ceballos, junto a los titulares de Minagri, Jorge Montenegro, y el MIMP, Gloria Montenegro, partió a Piura esta mañana para supervisar la operatividad de los servicios de salud, el orden interno y el funcionamiento de mercados frente al COVID-19. Bueno, el reciente cambio de la ministra de Agricultura ha involucrado la contratación de Richard Swing. Ahí, por ejemplo, ¿cómo va la investigación respecto a eso? No hay cultura, es cultura. A ver, en principio, la señora ministra, a quien le demos la mayor consideración, ella había puesto su cargo a disposición, lo que finalmente ha sido aceptado. Se ha acudido a la designación de Alejandro Neira, que tiene experiencia, fue por un corto periodo de tiempo ya ministro de Cultura, goza de una indiscutible proyección académico-profesional, que obviamente le va a dar luces a lo que es el trabajo del Ministerio de Cultura. Ahora, hay hechos que tienen que ser abordados, la Fiscalía ya ha asumido autoridad en ello, y como gobierno, y bien lo especificado el señor presidente el día de ayer, mostramos nuestra mejor disposición para otorgar la información que sea requerida, se descarezca en los hechos y se sancione si estuviera en algún lugar a responsabilidad alguna. Y tú, ¿qué opinas de las declaraciones del premier? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.